hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos del capítulo 70 de la telenovela turca secretos de familia comencemos el capítulo de hoy comienza con ceilín ella sale corriendo de la sala forense donde se encontraban las pertenencias de su padre a la morgue donde está safer ilgas la alcanza y le pide que se detenga ya que está prohibido que ella ingrese a esa zona sin autorización ceilín le dice con lágrimas en sus ojos desesperada necesito ver a mi papá necesito asegurarme de que mi papá está muerto sólo quiero verlo ilgas le responde seriamente no puede ceilín ceilín le pide que por favor la deje tomar su mano es lo único que quiere ahora ilgas le responde muy afligido no puedes es imposible reconocerlo murió hace tres meses y estaba enterrado ceilín sólo guarda silencio muy impactada y luego de un momento llora desconsoladamente diciéndole a ilgas que ni siquiera puede sostener su mano ilgas la toma entre sus brazos mientras ceilín desahoga su pérdida por otro lado vemos a sinar en la corte con mervé ya que ilgas los mandó a llamar a su oficina mervé le pregunta a sinar porque ilgas los mandó a reunirse en su oficina sinar le responde que no lo sabe sólo les pidió que fueran a su oficina en ese momento se encuentran con yecta y juneid en los pasillos de la corte y yecta le dice a juneid porque andará este cordero por aquí en su lugar en los últimos días de libertad no habría cruzado el umbral del juicio ve y averigua qué hace aquí para estar alerta a las artimañas del jefe metín sinar llama ilgas y le dice que ya están en su oficina él le pregunta si lo espera no se van ilgas le responde pueden irse no puedo ir ahora pero no creas que has escapado debes rendir cuentas por todo lo que has hecho pero por ahora debo cuidar a ceilín su padre está muerto nos acabamos de enterar sinar le pregunta muy nervioso como dónde lo encontraron ilgas le responde en el bosque lo encontraron enterrado allí ahora la policía está investigando sinar corta la llamada sale de la corte rápidamente y se va llorando muy asustado sinar llama a su padre metín pero él rechaza su llamada en ese momento metín se va a la oficina donde está ilgas y ceilín y los escucha atentamente muy afligido ilgas le dice a ceilín que los resultados de adn de su padre saldrán hasta mañana ceilín le responde muy mortificada han sido tres meses papá se fue hace tres meses estuvo muerto durante tres meses me parece escuchar su voz pero no lo es se ha ido que he estado haciendo estos tres meses reímos nos divertimos comimos bebimos él estaba bajo tierra y yo dormía en paz todas las noches durante estos tres meses estaba enojado con mi padre porque me dejó y se fue eso me ofendió iba a preguntarle al respecto cuando regresara ceilín pierde el control y comienza a tirar todo al piso gritando no me lo perdonaré no lo soportaré quiero hacerme daño quiero ser lastimada quiero morirme ceilín llora desconsoladamente el gas trata de calmarla mientras metín los escucha y se lamenta por su dolor ilgas le dice a ceilín tú no tienes la culpa de nada ceilín le responde llorando muy afligida que ella sí es culpable debería haber dicho que papá no podía hacer eso e insistido en que él no los abandonaría papá no podía dejarnos en esa posición e irse debería haberlo dicho el gas no sentí que él estaba acostado bajo tierra en el bosque durante estos tres meses nunca me lo perdonaré metín no soporta más seguir escuchando el llanto de ceilín y se va muy mortificado al mismo tiempo vemos a sinar llegar angustiosamente al café de su abuelo y le pide su ayuda por favor debes ayudarme encontraron el cadáver de zaffer y todo el mundo lo sabe la policía ahora está investigando su muerte merden le pide tranquilamente que lo tome con calma sinar le responde muy asustado cómo puedo calmarme abuelo si te estoy diciendo que encontraron a zaffer en el bosque donde mi padre lo enterró abuelo ahora estoy muerto merden le grita que tome las cosas con calma y que se siente sinar regresa a sus sentidos y se sienta por otro lado vemos a yecta contratar al amigo de ser dar para que se vuelva amigo de sinar ya que como él bien sabe él está en tiempos de dificultad escucha sus problemas actúa como si fuera su amigo cuando esté en problemas para que te abra su alma y sepamos lo que piensa y lo que hará hasta que logremos que entre a prisión pasan las horas y ya es de noche la fiscal derja y pars salen de la corte después de concluir la declaración en contra del asesino de la niña pinar la fiscal derja se despide y está a punto de subirse a su carro cuando se da cuenta que le han puesto una rata muerta en el parabrisas de su auto pars le dice indignado qué significa eso derja le responde que es evidente que es una amenaza de la familia del asesino par se preocupa mucho por derja le pide que de ahora en adelante tenga guardaespaldas pero derja le responde que no será necesario no es la primera vez que la amenazan en ese momento vemos a celine muy afligida mirando las fotos de su padre mientras espera los resultados del adn minutos más tarde sale los resultados el gas los lee efectivamente ese cadáver es de safer erguván ceilín toma fuerzas y va con el gas a la casa de su madre a contarles la terrible tragedia el gas la toma de la mano y le dice estoy aquí para apoyarte no te dejaré sola lo haremos juntos ambos entran a la casa y la mente de ceilín se llena de recuerdos con su padre gul se alegra de verlos y les dice que han llegado a buena hora la cena está lista para que nos sentemos juntos a la mesa eilin le pregunta muy angustiada a ceilín qué ha pasado por qué estabas llorando gul también se acerca a ella y le pregunta muy conmovida hija por qué lloras ceilín le responde con dificultad es papá gul le pregunta desesperada qué pasó con tu papá al no recibir respuestas de ceilín ceilín sólo llora y gul le pregunta safer se ha ido safer está muerto dime algo por favor ceilín sólo guarda silencio muy consternada y gul pierde el control gritando safer no puede estar muerto y tira toda la cena al piso y quiebra todas las cosas a su paso todas entran en llanto y lamentan la pérdida de safer profundamente al día siguiente y gas entra a la casa de su padre y les preguntan si ya están listos metín le responde que en cinco minutos salen pero sin ar no se ha levantado no saben si irá y gas entra a su habitación y lo despierta él le ordena que se levante y se vista inmediatamente para ir al funeral el padre de mi esposa a quien amo ha muerto y tú siendo mi hermano vendrás y cumplirás con tu deber lo que el gas no sabe es que sin ar tiene cargo de conciencia de ir al funeral ya que siente mucho mayor remordimiento sin ar se va a la habitación de su padre y pide que hable con el gas realmente no le gustaría ir a ese funeral metín le responde seriamente nadie te está preguntando vístete nos iremos pronto sin ar le pregunta confundido qué es lo que está sucediendo dímelo abiertamente desde entonces han pasado tres meses ya sabías todo hace tres meses pero en los últimos días algo ha cambiado me tratas irrespetuosamente la expresión de tu rostro es como si quisieras escupirme papá dímese hay algo que debería saber metín le responde tarde o temprano todos sabrán lo que necesitan saber ni más ni menos tú también lo sabrás sin ar le responde está bien lo averiguaré de alguna manera pero no quiero ir al funeral metín le pregunta crees que tienes alguna opción sin ar le responde parece que no lo entiendes papá mate al hombre a cuyo funeral vamos y tú lo enterraste crees que es normal lo que estamos haciendo nos hemos vuelto locos metín le responde si estás loco eres hijo de un policía y hermano de un fiscal y aún así mataste a un hombre yo soy un policía estatal tratando de encubrir a mi hijo para que no vaya a la cárcel si voy allí entonces tú también deberías hacerlo es hora de pagar por lo que asecho el capítulo termina con el funeral de safer ergubán todos están reunidos en el cementerio e ilgas obliga a metín y sinar a cargar el ataúd en contra de su voluntad minutos después la procesión llega a su fin y con lágrimas y dolor entierran el cadáver de safer toda la familia ergubán en compañía de sus amigos lamentan la pérdida de safer merden también asiste al entierro y ora desde lejos ilgas le pide a metín y sinar que lo ayuden a enterrar a safer ahora son una familia y se ve feo que ellos no apoyen a la familia que son ahora metín le responde que tiene razón y junto a sinar ayudan a terminar de enterrar el ataúd de safer ceilín se acerca a su tumba y con lágrimas en sus ojos le dice que ella nunca lo traicionó encontró al verdadero asesino de su hermana y mantuvo su promesa ahora ese asesino está pagando su castigo bajo tierra bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos